Las Petrogiras, columna de Germán Valcayeras. Anticipo que solo frustración y desesperanza traerá la Petrogira al Pacífico de la semana pasada. El gobierno del cambio anunció inversiones multimillonarias que todos quisiéramos se concretaran, pero que sabemos jamás se realizarán con este equipo de gobierno y su ineptitud e inexperiencia. Ejecutar es sin duda la labor más compleja de gobernar y lo más fácil es hacer anuncios y ventilar sueños que el propio Petro sabe que no se cumplirán. No solo la parte de recursos, que por definición son escasos, sino toda una labor que arranca con la priorización, las asignaciones presupuestales y sigue con la elaboración de los diseños técnicos, luego los complejos procesos de contratación, del licenciamiento y de las consultas previas que toman años. El Petro que llegó al Pacífico más bien parecía un candidato en campaña. Todos coincidimos en que en el Pacífico, como en ninguna otra región, falta mucha inversión social, muchas obras de infraestructura y muchas oportunidades de bienestar y desarrollo. Pero cuando reclamó que nadie había hecho nada nunca, debería incluir a su gobierno de primero. Me resulta forzoso recordarle que en el gobierno Santos, siendo yo coordinador de la infraestructura, impulsamos históricas inversiones en el Chocó que ejecutamos con enormes dificultades económicas y logísticas. Entre las luchas se concretó una inversión de más de 250 mil millones en el aeropuerto de Quigdó, en donde se ampliaron la pista y la terminal y se construyó un complejo de servicios con hotel, centro de convenciones, centro comercial y biblioteca pública. Me imagino que Petro jamás fue al antiguo aeropuerto. También mejoramos las pistas de los aeropuertos de Nuquí, Bahía Solano y Capurganá. Invertimos más de 820 mil millones en 230 kilómetros en la carretera Quigdó, Medellín y más de 230 mil millones en la de Quigdó, Pereira. Se construyó el malecón de Quigdó y se intervino el río Shiwamiandó, por solo mencionar algunas. Y en materia de vivienda entregamos 2.800 gratis en Quigdó, Tadó, Ismina, Bahía Solano, Carmen de Atrato, San José de Palmar y Unión Panamericana. Y en acueductos y alcantarillados avanzamos como nunca antes, llegando en el caso de Quigdó a coberturas del 82% y del 100% en Akandí, entre decenas más. Que falta mucho, la región lo merece todo, por supuesto. Pero no es a base de odio, mentiras y confrontación cómo se van a resolver los problemas y avanzar. En el inventario de lo prometido en esta gira, que será recordada como la más grande burla a una región del territorio nacional, después de aquella de la emergencia protagonizada en la Guajira, con un por arte de magia, Pedro revivió el famoso canal interoceánico de San Pedro, que deberá unir el Pacífico con el Atlántico, entre la bahía de Cúpica y algún punto de cercanía de la desembocadura del río Atrato. Este canal admitió que Pedro podría ser el periódico nubial o marítimo o aéreo. Porque cualquier cosa cabe en las divagaciones de este ilusionista. Este nuevo proyecto, me imagino, reemplazaría en parte la autopista y el tren eléctrico elevado entre Quigdó y Barranquilla, que prometió campaña y para el cual, luego supimos, se destinaría el ahorro pensional de todos los colombianos. En orden de impacto, costos económicos y ambientales y sobre todo, de fantasía le sigue el proyecto de la hidroeléctrica de López de Micael. Un proyecto que, coincidencia, también impulsaba por San Pedro en pleno proceso 8.000 y que, por supuesto, resultó imposible de realizar. Para cada municipio para anunciar la construcción, no ya solo de colegios, sino de universidades, hospitales, acueductos en todas partes, centros culturales y de los saberes, carreteras, distintos mineros, proyectos productivos y todo tipo de infraestructuras para las cuales no existen ni proyectos, ni diseños, ni presupuestos, ni nada. Maticino que lo único que se cumplirá de todo lo anunciado será el programa de subsidios a más de 9.000 jóvenes del Chocó, que se imaginará Petru, construirán la nueva base del partido ya oficialmente convocado precisamente en esta gira. Voy a guardar celosamente estas notas y el inventario de promesas y proyectos anunciados. Puedo asegurarles que nada distinto a burocracia y subsidios insostenibles se hará. Y a estas alturas me pregunto cuál será el siguiente territorio que será tocado por las almacenadas de giras del gobierno del pueblo.